La infanta Elena es pillada en Segovia tratando de pasar desapercibida. Mucho se venía hablando sobre la presencia de la infanta Elena, 59 años, en la celebración íntima de la familia real por los 18 años de la princesa Leonor. Hasta último momento, Zarzuela no confirmaba la presencia de la primogénita del rey Juan Carlos en esta cita de Borbones. Quien sí ya había anunciado su ausencia era Victoria Federica. Si bien no se compartieron instantáneas sobre la fiesta en el Palacio El Pardo, se sabe que Froilán, Miguel e Irene Urdangarín y la infanta Cristina estuvieron presentes, como así también la reina Sofía y el rey Juan Carlos. En las últimas horas, se conoció un detalle que termina por revelar el plan que tenía en mente la duquesa de Lugo y el cual llevaría a cabo entre la celebración de los 18 años de su sobrina y el cumpleaños de su madre. La hija de la reina Sofía se trasladó a Segovia el miércoles, 1 de noviembre, día de todos los santos, con el objetivo de visitar la catedral de la ciudad, ubicada a una distancia de poco más de 80 kilómetros del Palacio Real de El Pardo. A las 3 y 40 de la tarde horas abandonó el templo, llevaba el cabello recogido y un sombrero. Fueron los trabajadores de la catedral de Segovia quienes notaron que la mujer con sombrero era la hermana del rey Felipe. Como era de esperarse, algunos curiosos se acercaron a la cuñada de la reina Leticia para tomarse fotos y, como es costumbre, la infanta se mostró amable y cercana a la gente que la reconocía. El jueves, 2 de noviembre, la infanta Elena tenía una cita inamovible, el cumpleaños de la reina Sofía. En esta oportunidad, acudía sin sus hijos, pero con la firme convicción de arropar a su madre en uno de los momentos más complicados de su vida, tras la decisión de Zarzuela de apartarla de algunos compromisos institucionales. ¡Gracias! ¡Gracias!